Sí, mirá, te cuento. El viernes 28 se va a estar realizando la maratón de lectura acá en la Escuela Técnica Nº 12. En realidad es la 16ª maratón de lectura. Bueno, así que tenemos organizadas una serie de actividades, tenemos un cronograma de actividades. En realidad las organizadoras fueron las docentes del área de comunicación. Tenemos a María del Carmen Bielsa, que es profesora de Lengua y Literatura, que está dentro del Departamento de Comunicaciones. Y también se sumó la profesora, señora María Luizcovich, que es profesora de Ciudadanía. Ellas les van a contar ahora una serie de actividades que vamos a estar teniendo el día viernes, turno mañana y turno tarde, donde también van a estar invitadas las librerías de 9 de julio, como la Biblioteca José Ingenieros. Y también quiero aclarar que es abierta a toda la comunidad educativa, así que están todos invitados para quien quiera venir a ver cómo es una maratón de lectura. María, ¿vos podés explicarles? En principio vamos a aclarar que la maratón de lectura la organiza la Fundación LEER. Este año ha conseguido el compromiso también del Ministerio de Educación. Y la Escuela Técnica es la primera vez que participa. Hay cierta cantidad de actividades que están pensadas, tanto para turno mañana como para turno tarde. Hay algunas actividades que te han relacionado con la exposición de videos y trabajos de alumnos, como los alumnos de Mariel, que presentan una serie de videos acerca de temas diversos que han tratado en la materia. Y otros chicos, a cargo del profesor Diego Van Bergen, que presentan historias de WhatsApp. Todo eso se presenta en el Zoom, en formato video. Después hay actividades puntuales que consisten en talleres. Y hay talleres de escrituras. Laura Pela, que es profe del establecimiento, va a narrar en dos turnos diversos para chicos de secundario. Y en el medio va a ir a narrar para los chicos del Jardín 909. Luego hay un taller de expresión corporal y escritura, a cargo de las profesoras Gabriela Ottaviani y Mariana Arrighi. Otro taller de escritura, a cargo de la profesora Celeste Sanmiguel. Va a venir una chica que es prima de una alumna de la escuela, que es una escritora de Bragado, una chica de 17 años que publicó un cuento en una antología. Y a la mañana la vamos a entrevistar en la radio de la escuela. Y por la tarde va a tener un encuentro con algunos alumnos para que puedan intercambiar ideas y pareceres respecto a lo que es escribir. También hay talleres de arte relacionados siempre con la escritura. Durante la mañana se va a desarrollar un taller de arte a cargo de Miriam Gandini y Nancy Lagar, en base a textos que los mismos alumnos han escrito. Esos textos han sido escritos por alumnos de la profesora María Ila Canepa. Durante la tarde, Laura Pela va a volver a narrar con el mismo procedimiento. En un momento para chicos de secundario y en otro momento para chicos del Jardín 909. También está previsto que, bueno, lo que decía hoy que Violeta González, que es la chica de Bragado, la joven escritora, se entreviste con los alumnos. Y hay un taller de resignificación de textos literarios a cargo de Virginia del Ruiz, que va a desarrollarse en el aula de dibujo técnico. Ese taller tiende a buscar los otros significados a los textos que los chicos han leído, tanto en el establecimiento como en sus casas. No es ilustrar los textos, sino buscarles el sentido que ellos le atribuyen al texto a través de ciertas obras artísticas. Y bueno, después lo que decía Silvina, la presencia de librerías de la ciudad, más la biblioteca José Ingenieros, más un espacio de la biblioteca de la escuela, que se va a armar acá en el Zoom. Y está pensado también un gazebo en el patio con una mesa forrada en papel madera para que los chicos puedan expresarse por escrito o dibujando. Ay, me olvidaba, me faltó el taller de rap y poesía a cargo de alumnos de tercero o primera, del turno tarde, que se va a desarrollar también en la escuela a partir de las 15 horas. Así que se los invito a todos. Si hay por ahí alguna mamá, papá o algún abuelo que narre o sepa contar historias, bienvenido sea, puede incorporarse a todas estas actividades. Muy bien. ¿Qué podemos agregar? Bueno, nosotros en Ciudadanía, dependiendo del año que le toca, le di la libertad dentro de lo que pide la currícula de unos, por ejemplo, los terceros se dedicaron a reservas naturales y medio ambiente, y parques nacionales. Los primeritos, con el idioma de los argentinos, se dedicaron más al nacimiento del Teatro Nacional, al Zainete, a la literatura gauchesca. Y siempre basándose en lo que es la base de la currícula de ciudadanía, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y las violaciones de los derechos humanos, que eso lo está tratando, sobre todo, segundo, los segundos años, y sobre todo tratando el holocausto y leyendo el diario de Ana Frank. Así que, como los trabajos han sido tan ricos, es imposible leerlos durante la maratón. Entonces nos volcamos a los videos, para que la gente sepa que están trabajando, a manera de resumen. ¿Queda algo más, Silvina? No, a invitarlos a que se acerquen a toda la comunidad educativa, porque va a ser una experiencia para nosotros nueva, pero muy rica. Así que, bueno, están todos invitados y los esperamos. ¿A partir de qué horario? Durante la mañana, a partir de las 8 de la mañana, y durante la tarde, a partir de las 1 y media de la tarde, 13 y 30. El 28. El viernes 28. Exactamente.